Que vicio chica, no, si, si, no, mira me tuve que adaptar a las redes sociales, se lo dije señor, pero no me si acaso, tuve que caer, mira yo era de esos viejos rejejos que, yo pa que chica, no quiero esa madre, me vale madre, pues compre mi teléfono, teléfono inteligente, puro pedo, porque el hombre no viene, digo eso pinche madre, voy a entrar mi teléfono chica, acá tuve, acá tuve Facebook, como que tuve Facebook, ah ya me lo cerraron la chica, porque que paso, detalles, no estaba publicando cosas que no debía, verdad, ah embeciladera, por qué, y eso que me libré de los inbox, si, me libré de los mensajitos que me enviaban las noches, es que tengo muchas fans, me enviaban mensajes muy eróticos, si, mi viejo me enseñó a borrar los informares, ya borré todo el dedo, ese no fue el dedo, mira te voy a platicar, pero que no salga de aquí, por favor, ahí andaba embecila ching y joder, para abrazar su Facebook, yo, para qué chica no quiere esa madre, no me gusta esa madre, abraza su Facebook, no, 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 yo me va a animar a su pinche Facebook, no quería ayudar, me convencieron mis hijas, ahí estamos abriendo mi Facebook, papá, lo voy a poner donde me interesa, así póngale, porque ese soy yo, ahí estaba yo, papá necesitamos una foto de perfil, ahí está, tómala mija, la voy a comer, hasta se le salió a mi hija decirme, no, pues no sea petejo, así no es la cosa, le dije, mija, no papá, pues ese también se la bañó, le floreció, le floreció, le digo, papá, así se llama, de perfil, pero es una foto normal, ah, bueno, pues tómala mija, acabé de decirme, no, papiche pose de rancho que tiene de madre, una foto chida, una foto chingona, ah, bueno, ya me tomaron mis fotos de perfil, ya tenía mi Facebook activado, en el Perú, me enseñaron a hacer publicaciones, nunca me hubieran dicho, porque entre cien a cincuenta publicaciones diarias, diarias, estaba yo chiflado con mi Facebook, me dijeron, usted, tome una foto, escriba de algo y súbala, no, pues cántelo, se importaba yo, estaba yo chingado ya con el teléfono, piche vida dio, y estaba el padre, y dije, este es mi troca, la mamalona, le compré llantas a la trocona, por cierto, vengo a las viejitas aquí, pinche perro pirulay, no te muevas cabrón, una foto, me veo, y le decía, ahí estaba yo tomando fotos a todo, chingos de publicaciones, hasta que se me empezó a ser aburrido de amar, de pinche merido, y yo, que pinche chiste tiene esta madre, es un álbum de fotos, pero digital, cuando más estoy viendo mis fotos a lo que tengo, dije, mi hijita, que pedo con eso, y digo, papá, es que no ha agregado usted, amigos, hay que pedo, por razón, me estaba yo viendo mis fotos, solo en el mayo, chingado, ahí me daba me gusta, y yo, solo en el chingado, me comentaba, y no, si no, con más de la troca, compañero, chingado, se preguntó, cuánto costaba, y dice, que no sé con eso, ya hay una troca, compañero, y me ponía, me encuentro las llantas, me encuentro lo menos, o sea, yo solo, para que hubiera actividades, oye, mira, yo no sabía que tenía tanto amigo chingado, oye, nunca acabó la lista, agregar, 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 cuando llamaba a mil amigos, dije, no, ya se chingó, madre, los que agregar, agregar, los que no se chingó, oye, mira, me atanía solo de amar, no tenía tiempo, ni de comer, estaba, andaba viendo chingadera, chingadera, y media, chingadera, en la noche, se me iba el sueño, estaba teniendo su fin, chingadera, tres, cuatro de la mañana, viéndome dejar, y dije, no puedo dejar esto así, nomás, porque yo hice el compromiso con los Facebook, hombre, yo no puedo andar perdiendo tiempo, checando fotos, y nada, ya nomás así, le ponía todo, me gusta compartir, me gusta compartir, me gusta compartir, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, me gusta compartir, sí, porque pues a mí me gusta compartir, y que voy a compartir, ay, fue la primer pedorreada que me dieron mis hijas, a ver, a ver, a ver, a ver, no se comparte todo, papá, no, porque no, mija, porque no, papá, que chingados nos importa el noticio del primo, comparte el amigo, le digo, que chingados nos importa, además, la gente se puede molestar, de que usted ande compartiendo sus fotos a los pendejos, no, pues es cierto, yo ya no comparto, ya nomás comento, te está con más de comentar el Facebook, porque dice uno cada pendejara, sí, te sientes con esa libertad de decir, cada mamá en el Facebook, de veras, un poco no, no se han tocado con gente que mira, tú los conoces bien esos cabrones, sabes que la pinche vieja más huevona que su pinche madre, que ni ve a sus hijos, ya ponen en el Facebook, aquí cuidando a mis criaturas, batallando, y no, seas mamón, te da ganas de poner, no seas mamón, la pinche vieja, te da ganas, pero como ven los comentarios de las amigas, de que no, sí, manita, chingada, ganas, eso, pinche madre, no, la voy a pagar, la voy a pagar, la voy a pagar, ya nomás le pegas a me gusta, ya, ya, te ganas con el pinche, la verdad, cuando estaba, bueno, eso estaba en ahí de todo, y de todas las clases que quedan así, todo, y empatos y viejas, y todo, sí, oye, por lo tanto, un día estaba viendo así, que me topo el Facebook de un político, híjole tu pinche madre, no le puse ahí a comentar, pinches huevones, híjole su puta madre, pinche rateros, híjole, pues no me contestó el clandón, estamos a sus órdenes, don Eterio Bernal, inmigas a tu majo, y que sabe mi nombre, y yo, ya me pulié todo, pero encontré una manera buena de salvar, te leeré un comentario pendejo, ¿cuál? si, nomás le pones abajo, jajajajajajajaja, ¿qué es americano? ¿te salvaste, comando? que estaba jugando, que me, se acabó el partido, comando estos salves, ¿a quién te salvas el papá? Oye, cuando estaba yo con madre comentario Estaba con mi Facebook, toda madre Cuando en una fiesta, en una reunión en la casa Empezaron a platicar a mis hijas de una boda La boda de su mejor amiga Mira, dale gracias a Dios Que era la mejor amiga Porque hablaron hijas de la hija Hablaron mal de ella Mal espiró, papá Hablaron No, pinche bodanaca de veras Pinche vestido pedoro Que llevaba esta vieja La música para chingar su madre La comida fría Hicieron bajada de sabor Al otro día Me llega la foto de la muchachita Porque yo tenía la amiga común con mi hija La muchacha Oye, la foto de la boda fue bonito todo La muchacha fue guapa, todo estaba muy bien En los comentarios hablaban el pedo Que padre bodanaca, que otro pinche pedo A ver cuando se casan de vuelta Porque se estuvo con madre Un comentario positivo Y luego el comentario de mi hija Que vestirazo manita Otro pinche pedo a la boda A mi no me gusta que mis hijas sean hipócritas Yo dije, tengo que regañar esta cabrota Tengo que regañar, si, si Claro, no te dependemos de poner el comentario Donde está con la gente No, no, personalmente No, no, yo agarré el puro comentario De mi hija no más Pues el responder a mi hija no más Y le puso Mijita, pues no estaban diciendo Que pinche vieja nada Valía para chingar su madre Ese día me quedé sin Rainbow Y mi hija sin a Nina Ese día me quedé sin Rainbow Por favor Y lo vengan a mi hija no más 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 Y lo vengan a mi hija no más